La purga tiene que terminar Ha llegado la hora de ocuparse de esa senadora Benditos sean nuestros nuevos padres fundadores Por permitirnos purgar Una nación renacida Bueno, hemos jugado a muchos juegos esta noche Pero aún nos queda uno La misa de medianoche De la purga Donde se reúnen nuestros líderes de la NFFA Para masacrar inocentes Asesinar es una nueva reelección ¡PURGAAA! ¡PURGAAA! ¡CENTAOS! ¿Sabéis tan distraídos Viendo una peliculita Que no habéis oído La alarma que ha comido la purga ¡PURGAA! ¡PURGAA! ¡PURGAAA! 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 ¡PURGAA! Humanismo tampoco F mismos F mansionado Fís que vacuna Pues todo lo que ocurre en un año, ocurre en una noche, pero también hay que estar mal. Pues de momento está siendo una experiencia bastante buena, la verdad. Estamos pilladas todas ya. Nos ha matado a las tres por defendernos las unas a las otras. ¡Burla! 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 Elección, la noche de las bestias, 15 de julio en Cines. ¡Solid la burla! ¡Solid la burla!